¡Gracias! Estamos aquí al ritmo brasileño, brasileño de Brasil A ver, vamos a empezar, a ver El punto de encuentro va a ser aquí A ver, a ver, ya llegamos, una vez que dispare A ver A ver, vamos a ver, vamos a ver, todos nos tenemos que poner en fila Vamos a iniciar para allá A ver, vamos a ver, vamos a iniciar con la partida A ver, una vez que dispare, ya saben ya Nos vamos poniendo en línea, muchachos Nos vamos poniendo en línea A ver A la cuenta de uno Uno, dos Tres, ya Inició la carrera, muchachos Ya empezamos con la carrera, a ver, vamos a ver quién va a ganar Vamos a ver quién va a ganar Vamos corriendo, vamos a ver, vamos a ver A ver Estamos aquí al ritmo durasí, durasileño A ver, vamos a ver Bueno, espero que les guste esta Esta ocurrente partida Que se nos ha ocurrido por aquí A ver, seguimos Por el momento estamos en primer lugar Por el momento estamos en primer lugar Sí, nos está yendo bien Nos están bajando A ver, a ver Vamos a ver, tenemos que quedar en primer lugar Tenemos que quedar en primer lugar Vamos a ver qué tal nos va Sí, todavía vamos bien Vamos bien por el momento, muchachos A ver Rápidamente seguimos Seguimos, a ver qué tal nos va Seguimos aquí en la partida Estamos corriendo Estamos corriendo Sí, parece que Vamos a ganar Ya vamos por la mitad de la carrera A ver, a ver Vamos por la mitad de la carrera Nos está yendo muy, muy bien Como pueden ver Sí, seguimos en primer lugar todavía Vemos que el Kumijo se encuentra en último lugar La verdad que se me hace bien raro Parece que no está utilizando Lo que es su habilidad especial A ver, a ver, a ver A ver, a ver, muchachos Sí, ya estamos por llegar Vamos a ganar, vamos a ganar A ver, a ver A ver, a ver Unos dos saltos más Creo que ya vamos a estar en primer lugar Unos dos saltos más Unos dos saltos más Vamos, vamos Que ya llegamos ya Ya llegamos, ya llegamos Y sí Quedamos en primer lugar Llegamos a quedar en primer lugar Sí, llegamos a quedar en primer lugar Como pudieron ver, muchachos En segundo lugar Llegó a quedar Aguirre Como pudieron ver En tercero Quedó Mauricio Suta En cuarto lugar Llegó Lucas En quinto lugar Espartano Y En sexto lugar Llegó Pegasus Bueno, creo yo Que Pegasus Hubiera ganado Si es que no hubiera Bueno, si es que hubiera Utilizado su habilidad especial A ver, vamos a ver Vamos a darle uno más Uno Dos Y Tres ya Vamos a darle A ver qué tal nos va Nos están sacando ventaja Vamos a ver Nos están sacando ventaja Nos están sacando ventaja Nuevamente En la segunda partida Que estamos Aquí A ver, muchachos Vemos Uy, nos atoramos Nos atoramos Vemos que Lucas Tiene la ventaja Por el momento Si, Lucas Está con la ventaja En segundo lugar Tenemos a Warren En tercero Tenemos a Espartano En cuarto lugar Está Mauricio Suta En quinto lugar Nos encontramos Quien les habla Y al fondo Se encuentra Pegasus Que raro que no Esté utilizando Su habilidad especial Ya nos hubiera pasado Creo a la mayoría A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Uy, lo acaban de pasar A Lucas No, no, no No se deja pasar fácilmente Lucas dice No, no me vas a pasar fácilmente A ver A ver, a ver, a ver A ver, muchachos Seguimos aquí en la partida Seguimos aquí en la partida Que nos trae Pixonic La verdad Espero que les guste A cada uno de ustedes En nuestra segunda carrera Vamos a ver Quién queda En primer lugar todavía Todavía nada Está dicho A ver Uy, no No me dejaran saltar bien No me dejaran saltar bien A ver Seguimos aquí en la carrera A ver, a ver, a ver A ver Ya estamos cerca ya Lucas Lucas está compitiendo ahí Con Warren Warren 7 A ver, a ver, a ver Ay, no me dejó saltar bien Este, Mauricio Suta Ah, no, perdón Mati era Mati, no me deja saltar Y me dejaron en último lugar Me dejaron en último lugar En primero llegó Lucas En segundo llegó Warren En tercero llegó Mauricio En cuarto lugar llegó Pegasus En quinto llegó Mati Y me dejaron en último lugar Ahora Me dejaron en último lugar La verdad A ver Vamos a ver Nos ponemos en fila nuevamente Va a ser la última carrera A ver Nos ponemos Vamos a ver Vamos a ver Y ya muchachos Ya empezamos con la carrera Eh Nos adelantaba Eh Vamos a esperarlo No Porque Y ya Si, vemos Nos ponemos rápidamente aquí De nuevo en la carrera Ahora Warren Nos ocupa el primer lugar Lucas ocupó En la anterior partida Si no me equivoco El primer lugar A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Si Ahora Pegasus Estaba utilizando Su especial Dice no Ya mucho He estado caminando Ahora voy a utilizar La habilidad La habilidad Su habilidad Estaba utilizando Como pueden ver Mauricio Suta Pegasus A ver Mati aquí Está que me baja en una Con su salto Me está haciendo bajar A ver Vamos a ver Estamos en tercer lugar Nos encontramos en tercer lugar Vemos a Warren Que se encuentra en primer lugar Mauricio Suta Está en segundo lugar Pegasus Muy de cerca Muy 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 de cerca Los Los tiene ahí seguidos ¿Qué pasó con Lucas? No, no, no Lucas Estás haciendo trampa Estás haciendo trampa Lucas Lucas está de reversa A ver A ver A ver Muchachos A ver Uy Ya los alcanzamos Ya Pegasus Parece que se quedó Por ahí A ver Si, si Lo llegamos a pasar Estamos detrás De Mauricio Vamos a ver Vamos a ver Si lo llegamos a pasar A Mauricio Vamos a ver Ya no nos falta nada Ya Por ahí Warren Está Que le pisa los talones La verdad Pegasus también Está muy cerca Pegasus se encuentra muy cerca Estamos disputando El segundo lugar Ya muchachos Estamos disputando El segundo Y el primero Estamos muy muy cerca Pegasus Nos acaba de adelantar Nos acaba de adelantar Y Pegasus gana No, no Todavía no Todavía no En último momento Llega En último momento Llega a pasar Mauricio Que Pegasus Se detuvo aquí Con la Con la pared Como pudieron ver En segundo lugar Llegó Pegasus En tercero Quedamos nosotros En cuarto lugar Quedó Warren En quinto lugar Quedó Matt Y en último lugar Que no sé qué Estaba haciendo Lucas Que Que bueno En fin Se dio la vuelta Nuevamente Iniciamos A ver A ver A ver muchachos Vamos a ver Lo están matando ya Mati ya Bueno Como pueden ver La partida ya acabó A ver muchachos Para el siguiente video Que vamos a subir Ustedes digan Que quieren que hagamos Los comentarios Bueno Ustedes aquí Van a escoger Que tipo de video Quieren para Para el siguiente Si Bueno muchachos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Algo Fuera de lo común La verdad Algo muy muy loco Bueno Espero que les guste No olviden aquí De suscribirse al canal Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Ni las transmisiones en vivo Denle manito arriba Y dejen sus comentarios Para ver Que cosa Quieren para el siguiente video Bueno muchachos Eso ha sido todo Por el día de hoy Muchas gracias A cada uno de ustedes Que ha participado en el video Mauricio hermano Muchas gracias A Lucas Un fuerte saludo A Mati Un fuerte saludo hermano A Pegasus Un fuerte saludo Por aquí Por aquí también vamos a matar A Warren hermano Un fuerte saludo Vamos a ver Si es que no nos olvidamos De nadie A ver Creo que Fran también Estaba por ahí Si Fran también estaba por ahí Creo Bueno espero no No olvidarme de nadie Muchachos Bueno espero que les haya gustado Esta partida Les doy un cordial saludo A cada uno de ustedes Y bueno eso será Hasta la próxima Chau chau Muchachos